Estoy perdida, encuéntrame Estoy perdida, encuéntrame Where am I? I need you to come and find me Because I'm lost and I don't know where I am I've lost the map and people are looking at me like I've lost my mind I only know how to say three words And those words are Estoy perdida Encuéntrame Estoy perdida Encuéntrame Estoy perdida Encuéntrame Estoy perdida Encuéntrame Estoy perdida en tu corazón But somehow I'm still looking for love Getting from the back while I'm feeding my yaks In my pink hair and my dress all black Uno, dos, tres, encuéntrame Face down, ass up Who gonna tell me? Diva 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 Encuéntrame Encuéntrame Estoy perdida en tu corazón Encuéntrame Encuéntrame Estoy perdida en tu corazón 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 Encuéntrame Estoy perdida en tu corazón Encuéntrame Encuéntrame Estoy perdida en tu corazón Encuéntrame Estoy perdida en tu corazón Estoy perdida en tu corazón Encuéntrame 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 Gracias.